Veracruz aporta mucho al país, aporta demasiado, pero le están dando un trato despreciable. Vean el trato que le da el Estado de México, Peña Nieto, porque de ahí salió, y le acaban de aprobar un presupuesto superior a cualquier entidad federativa. A Veracruz le reducen y a otros estados, incluyendo el Distrito Federal. ¿Está paralizada la economía del Estado y las dependencias del gobierno de Iván? Las dependencias están paralizadas, el Estado no está paralizado, es un Estado de 9 millones alrededor de personas que tenemos que salir a trabajar, a hacer una labor educativa, pues no se para, pero sí hay un colapso en la cuestión de la economía, en los ingresos. No todos tienen la posibilidad de llevar desde luego a sus hogares las necesidades. Hay mucha gente que le deben de hace varios meses y están en crisis. Hay que nivelar eso, hay que apoyarlo para que, en todo caso, yo envíe un SOS, desde luego, desde ahorita aquí a la Federación, con gente, porque no está jugando, no es nada menor lo que está pasando. Para mí sería extraordinario hablar cosas maravillosas. Lo que está pasando en Veracruz es desastroso y no es político, es de tema económico. Y tiene que intervenir de inmediato la Federación para que los trabajadores de gobierno, de seguridad pública, de Congreso, de todos lados, tengan su recurso porque es su sudor, su esfuerzo y su trabajo. Peor no podemos estar. Lo que debemos de vigilar es que haya una transición con un engranaje a favor de Veracruz, sin pleitos políticos, del que viene y del que se va. Veracruz no es, perdón, Veracruz no está ni debe estar secuestrado por el que viene ni por el que se va. Tiene que haber alguna responsabilidad, de veras, por el Veracruz que le debemos tanto. Debe de haber una cordialidad en la transición institucional, respetuosa, para atender los problemas que en unos pocos días tendremos que afrontar los veracruzanos. Lo otro sería un caos que todavía no sabemos ni las consecuencias que se pueden dar cuando haya un desorden mayúsculo y que no puedan atender a nadie. Yo creo que hay que apostarle a que se hagan las cosas ya en paz. La sociedad veracruzana ya es tarta de pleitos, de ofensas y de denuncias de unos autos. Porque si él tuviera la capacidad presupuestal no tendríamos tomado el Estado por todo el mundo que pide dinero para que le paguen. Oiga, diputado, ¿qué opinión le merece? El caso es que yo, como dije ahorita, que la Federación le entre a un Estado que demanda urgentemente a los veracruzanos con tristeza, con dolor, con peligro, con una inseguridad nunca antes vista, sin dinero para pagarle precisamente a la gente los salarios. Hay menos policías, hay menos vigilancia. Ahí debemos de apostarle para que las cosas sean diferentes. Gracias. 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 Gracias.